Hola chicos, bienvenidos a este vídeo para explicar las divisiones. Vamos a explicar las divisiones sin utilizar las restas. Yo en clase todavía no lo había explicado, pero lo vamos a necesitar para este tiempo con las Snappet, porque en las Snappet no hay que poner las restas. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta, hay que quitar estos puntitos que ya había puesto antes para prepararlo, y tenemos el número 4362 dividido entre 6. Lo tenemos de las dos maneras para que lo veamos bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo se llaman cada una de las cifras. Acordaros que la cifra más grande es la palabra más grande, que es el dividendo. Y la palabra, y el número más pequeño, que es entre lo que se divide, se le llama divisor, porque la palabra es más pequeña. Esos son dos trucos. Y acordaros que siempre en una división se reparten las cosas en partes iguales. Eso es muy importante. En una división siempre se reparten las cosas en partes iguales. Empezamos con el 4. 4 dividido entre 6, no se puede dividir porque 4 cosas no se pueden coger para dividirles entre 6, que es más pequeño. Cogemos el número 43. 43 dividido entre 6, 6 por 6, 36, no llega. 6 por 7, 42. Con lo cual, el número que más se aproxima es el 7. Escribimos el 42 abajo, eso sería con la resta. Desde 43 menos 42, 1. Y en el otro lado, ¿qué haríamos directamente? Pondríamos la distancia que hay desde 42 hasta 43. Entonces, 6 por 7, 42, hasta 43, 1. Vamos con el siguiente. Bajamos el 6 y tenemos 16 entre 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Se pasa 6 por 3. Entonces es el 2. 6 por 2, 12. 12 hasta 16 o 16 menos 12 son 4. 12, 13, 14, 15, 16. 4 cifras van. Entonces, ponemos el 2 y de 12 hasta 16 van 4. Lo ponemos directamente. Y ahora bajamos el número siguiente, que es el 2. Y ahora tenemos 42 entre 6. ¿A qué cabe? Cabe a 7. Efectivamente. Y esto es muy fácil porque 42 menos 42 da 0 o de 42 hasta 42 van 0. Ponemos el 7 en el cociente y de resto 0. Muy bien, vamos con la división siguiente. Ahora ya sin restas. Tenemos 2 dividido entre 7. 2 es un número más pequeño que 7 y no se pueden dividir 2 caramelos entre 7 personas. Con lo cual, cogemos el 24. 24 dividido entre 7. 7 por 3, 21. Ese se acerca porque 7 por 4, 28, se pasa. Con lo cual es el 3. 21 hasta 24 van. 21, 22, 23, 24. 3. El número 3. Escribimos el 3. Y bajamos la cifra siguiente. 39 entre 7. Pues 7 por 4 son 28. 7 por 5, 35. Este es el que más se aproxima porque 7 por 6, 42 se pasa. Con lo cual, el 7 por 5, 35 es el que más se aproxima. De 35 hasta 39 van 4. Y bajamos la cifra siguiente, el 9. 7 por 6, 42. Pero 7 por 7 son 49. Con lo cual es 7. Efectivamente. Y de 49 hasta 49, pues van 0. Por lo tanto, tenemos claro que el resultado es 357. Y se le llama al resultado cociente. Y el resto es 0. Pues bueno, yo creo que con esto os podéis ir apañando. Por favor, a partir de ahora, intentad no poner las restas. Bueno chicos, a seguir con ello. Y mucho ánimo. Gracias. Gracias. Gracias.